Quiero que entiendas que eres mi pasión Que por siempre estaré a tu lado Que tú eres mi gran amor Y de ti yo sigo enamorado Recuerdo que dice un viejo refrán Que donde existe amor no falta nada Te lo digo de corazón Que siempre te amaré mi reina amada A veces pienso que ya tú no me quieres Que más bien prefieres tu libertad Pero decirte quiero prenda querida Que eres mi reina y mi gran felicidad Pasan los días, sé que pasan los años Y mi amor por ti nunca cambiará Porque mi amor es tan puro y verdadero Y jamás el tiempo lo borrará No, nunca Son las gracias de Papón o Bravo Yo soy marero, yo soy marero Porque mi amor es tan puro y verdadero Que yo quiero Screw that No, nunca Creo que yo quiero Y yo行ú Y yo sea marero Me dice libre Que no me decimos Yo soy understanding Arte